Previo al encuentro que disputarán durante el fin de semana, José Saturnino Cardoso y Miguel Herrera, directores técnicos de Chivas y América respectivamente, declararon que a pesar de tratarse de un partido amistoso, ambas escuadras se juegan el orgullo de ser el mejor equipo de México. El duelo, que regresa a la ciudad de Los Ángeles después de 12 años, será el marco perfecto para la despedida de las canchas del arquero Moisés Muñoz, quien jugó un papel fundamental en el Campeonato de las Águilas del Torneo Clausura 2013 ante Cruz Azul. El Guadalajara ya se está preparando para el encuentro en Estados Unidos, mientras que la América llegará la noche de este viernes a Los Ángeles. Con información e imágenes de José Romero Mata, corresponsal en Los Ángeles, Notimex.